Y es que la cama de un adolescente en Connecticut se prendió en llamas en plena madrugada y todo por las chispas que salieron del celular que el muchacho dejó cargando sobre su cama, algo que hacen tantas personas en este mundo. Por supuesto, aquí en este estudio hay muchísimas, no me incluyo, pero bueno. Jorge Miramontes está en nuestros estudios de Los Ángeles con todo lo que pasó, Jorge. Yo sí me incluyo, ¿eh? Y es que no somos pocos los que guardamos el teléfono celular justamente, Mara Celeste, para estar atentos, ¿no? Debajo de la almohada una llamada tuya de los productores ante una emergencia. Y hay que recordarles que un celular podría recalentarse y hasta explotar. Y justamente le sucedió a un jovencito encendiendo la alarma a nivel nacional. La explosión de este teléfono celular despertó de inmediato a su dueño, un joven de 15 años residente de Connecticut. En un abrir y cerrar de ojos, su almohada y su cama comenzaron a incendiarse. Esta madre corrió en auxilio de su hijo. Cuando corrí al segundo piso, noté que parte de su cama estaba incendiándose. Afortunadamente, la madre, según comentó, tan pronto miró el fuego. Fue en busca de un balde con agua. Sin embargo, fueron los bomberos quienes controlaron la situación. Las baterías se calientan y hasta se derriten. En algunos casos, pueden explotar o causar incendios. Los bomberos comentaron que la falta de ventilación del celular, que se encontraba entre la almohada y la cama, causó que el dispositivo se calentara y sucesivamente explotara. Afortunadamente, en este caso, nadie resultó herido. Pero las autoridades aprovecharon el accidente para recalcar lo peligroso que puede resultar dejar el celular desatendido. Recomendamos que dejen sus dispositivos en una zona despejada y alta para que el calor del celular se disipe. Bueno, así que yo ya aprendí la lección. Usted corra la voz. Recuerde, no deje el celular debajo de la almohada. Piedra la llamada del novio, pero nunca del productor o de María Celeste. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.